Quizás no hemos hablado, ahora hemos hablado, de los grupos de riesgo, es decir, que esta recomendación general de vacunarse a las mujeres un poco cuando les avisen por su edad o en función de la disponibilidad de las vacunas en cada lugar, estarían además aquellas mujeres de riesgo especial. Estas mujeres sí que sería especialmente importante que se vacunen, incluso yo creo que estos grupos son como prioritarios y estas mujeres sí que pasarían quizás delante que otros grupos que por edad simplemente. Y esto serían mujeres que tienen patologías crónicas como mujeres que tienen problemas de corazón, problemas pulmonares o que están inmunodeprimidas. También las obesidades importantes, también se ha visto que muchas mujeres graves eran obesas. O sea que la paciente que tiene obesidad antes de quedar embarazada sería especialmente importante que se vacunen. Así que si estáis en algún grupo de riesgo, había preguntas al respecto. O también soy diabética o sí que vale la pena, especialmente en estos casos vale la pena también. Vale la pena, como estamos diciendo, en todos los casos, en todas las gestaciones, en todos los embarazos, pero en estos casos además especialmente vale la pena. Gracias. 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 Gracias.